leyenda del zahama y tatasabaya de itza terrazas ervas según la leyenda existía en la región una hermosa doncella de nombre carikima ella pasteaba todos los días a su ganado su hermosura no pasó desapercibida y el malco tatasabaya como el malco zahama quedaron enamorados de la joven tatasabaya animado por los yatiris envió una nota de corte a la joven la misma que fue aceptada con grato placer por la doncella la que veía con agrado la pretensión del enamorado en tanto el soberbio zahama al enterarse del idilio rompió en cólera diciendo darle una lección por el atrevimiento y para ello tramó una emboscada donde con su poderosa onda dio un disparo certero al joven tatasabaya que apenas pudo huir con los dientes destrozados por el extenso salar de coipasa donde escupió sangre con el tiempo cada escupitajo fue convertido en aislados y pequeños cerros hoy conocidos como sicacullo cuyunaca se dice que la cúspide del tatasabaya dicen que tiene cuatro peñascos inmensos cuyos morros están separados por una profunda hendidura horizontal que atraviesa de este a oeste lo que según la leyenda fue ocasionado por zahama en su disputa por la esbelta cariquima sin embargo el malco tatasabaya no se dio por vencido y tramó una venganza por los daños que le causó su contrincante y para ello envió conejos silvestres para que lo comieran la espalda a zahama en efecto así lo hicieron causándole gran dolor y al no poder aguantar más este ordenó a su sirviente a buscar a su hermano y limane para traer un antídoto el fiel sirviente al retornar con el requerido remedio para su curación encontró moribundo a zahama y sin saber qué hacer cubrió su espalda con densa niebla que luego se convirtió en nieve congelando ahí mismo a los conejos a los conejos 20 de abril 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 Gracias.